Muy buenas, estamos en este olivar de la medida picual a marco de 7x7 en fecha de 12 de agosto de 2024. ¿Qué estamos haciendo? Pues hemos venido a tomar muestra de hoja. ¿Cómo estamos tomando la muestra de hoja? Pues mirad, vamos a ver, si tenemos un brote, cogemos, contamos tres nudos y tiramos. Y le cogemos, a ver si enfoca, que vaya un poco con tallo. Bueno, yo lo que hago es que voy un niño así y otro no, y en un niño cojo de este lado, de este lado y de este lado, de ese lado, de ese lado y de ese lado. Y así sucesivamente con todos los olivos. Todos los olivos, más o menos de la parcela, según el tamaño que sea, claro está. Tenemos que coger alrededor de unas 300 hojas con tallo, que serían unos 100-120 gramos, y con eso lo mandamos al laboratorio y realizamos el análisis de hoja. ¿Para qué lo hacemos? Pues para ver las carencias que tiene este año, para suplirlas el año que viene. Como podéis ver, pues este año están bastante bien, es el primer año que empiezan a nadar, y bueno, pues están bien. Y por eso también venimos en estas fechas a últimos de julio, primeros de agosto, ¿por qué? Porque ya los tratamientos de primavera ya se los hemos dado todos, y ahora es también cuando se empiezan a ver si tiene algún tipo de carencia para tanto el engorde de la aceituna, como para la maduración de la misma, y de las reservas que va a hacer para el inicio de campaña del siguiente año. Así que nada, os invito como siempre a que entréis en abonos y fitosanitarios.es para ver allí los puntos que tenemos, los planes de abonados, y diferentes vídeos y recomendaciones, y nada, pues aquí sigo al día.